Presentamos el resumen de SmackDown 22 de marzo de 2024 así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de empezar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE La noche arrancaba con el combate de Rey Mysterio pero de Santos Escobar una lucha mano a mano, quizás la revancha para el Rey luego de que Santos lo hubiese lesionado meses atrás Definitivamente el combate fue puro talento, puro show Lo que ha hecho Rey Mysterio es demostrar que está en buen momento luego de haber regresado y recuperarse Momentos en los cuales empezó a volar por encima de la segunda y tercera cuerda revalidó que el tipo está todavía fresco como una lechuga A partir de la mitad del combate hacia adelante, Santos empezó a tener un cierto control del combate Es más, puedo decir que Santos Escobar luego de eso se distrajo y Rey Mysterio se volvió el amo y señor de esta lucha Pero cuando parecía todo favorable para Rey Mysterio, un enmascarado que aún no sabíamos quién era Y era Dominic Mysterio, obviamente distrajo a Rey Mysterio y esto perjudicó sus planes para que Santos Escobar cubriese a Rey Mysterio Y la victoria fue para Santos Escobar iniciando la noche de SmackDown Luego en el backstage, Bayley le agradecía mucho a Naomi porque había ayudado la semana pasada frente a Damage Control Y obviamente le dijo, tranquila, todo bien Pero luego de ese pequeño agradecimiento aparecía bien cabalera para decirle a Bayley Todo lo que sucede es porque tú mismo lo has cosechado, tú no te lo has buscado Así que no me sorprende para nada tu arrepentimiento y quebranto Es más, yo creo que esto se viene mucho peor para ti Y obviamente Bayley quedó asombrado por esas palabras Y al parecer Bianca no cree todavía un arrepentimiento claro de Bayley Luego en el camerino, Naomi escuchaba todas las declaraciones que tenía que hacer Bianca a bailar Pero Naomi le decía, ok, todo lo que pasó fue en el pasado, ya olvídate de eso Este es un nuevo tiempo, es un nuevo año, 2024, se acerca a WrestleMania, así que enfócate O sea, prácticamente Naomi estaba aterrizando un poquito a la molestia que tenía Bianca a bailar Que claramente se estaba muy incómoda ¿Qué pasará con Bianca a mí en el WrestleMania? Vamos con este combatazo, Grayson Waller, Austin Theory frente a los Good Brothers En un combatazo muy interesante Ojo con Anderson que la verdad hoy lució mejor de lo que parecía Somitió fácilmente a Grayson, fácilmente a Theory Era un tipo que estaba por encima de todo Tenía obviamente las ganas de ir al WrestleMania Todavía falta un obstáculo más Y la verdad es que los Good Brothers brillaron de principio a fin Qué sorpresa fue para mí ver el nivel tan top que mostraron esta noche de SmackDown Pero un descuido que fue bien aprovechado por Theory y Grayson Waller Con un paquete que hubieron rápidamente a los Good Brothers Y obviamente ganó Grayson Waller, ganó Austin Theory Con una particularidad siempre, con esa trampa que hoy por hoy siempre muestran ¿Irán al WrestleMania? Vamos con la lucha de Ejo Sky vs Naomi Lucha mano a mano Definitivamente Naomi se lució por completo Naomi empezó a tener el control de la lucha Que de verdad hubiese sido digno por un campeonato mundial femenino Qué retorno grande tuvo Naomi que definitivamente ha estado yendo de menos a más Luego de un retorno del Royal Rumble Ejo Sky se vio sorprendida porque Naomi no solamente es rápida Sino también es poderosa y también es elástica En varias ocasiones con buenos jabs Elasticidad pura de sus piernas Empezó a someter a la gran Ejo Sky Que obviamente estaba totalmente opacada Pero amigos, el combate se puso tan picante Que parece que Naomi se va a la victoria Pero el equipo de Damage Control distrae por completo a Naomi Eso fue bien aprovechado por Naomi Para vencer a, obviamente, a Naomi Yjo Sky con ese planchazo por encima de la tercera cuerda Se dio buena victoria Y luego empezaron a atacar a Naomi y todo el equipo de Damage Control Luego tuvo que aparecer por ahí Bianca Belair para apoyar a Naomi Obviamente había sido rociada con el líquido de Asuka Y Bianca Belair también se había sorprendido Porque eran un montón de luchadoras que estaban por encima de ella Y esto claramente no era favorable para ni Naomi ni para Bianca Belair Al final de cuentas, Ejo Sky y el equipo de Damage Control Han demostrado que están por encima de todo ¿Qué pasará con Ejo Sky en WrestleMania? Vamos en el backstage Los Pretty Deadly tenían un careo picante con Kevin Owens y Randy Orton Y se confirmaba que la próxima semana Kevin Owens y Randy Orton se enfrentarán a los Pretty Deadly Que es una preparación grande para futuro en lucha en parejas Pero creo que no quedó bien parado a los Pretty Deadly Que se asustaron por completo con el rostro de Randy Orton Vamos con esta lucha clasificatoria Los autores de The Lord se enfrentaban a los Three Profits En un combate sin igual La verdad, el poder de los autores de The Lord Amigos de Calrion Cross Se vieron sorprendidos porque La fortaleza, la mentalidad Y el hambre de los Three Profits Fue lo que ayudó muchísimo a que este combate Fuera demasiado parejo Pero llegó un punto en el cual Tanto Montesfort como Angelo Dawkins Tenían obviamente el mango o el sartén Listo para freír todo Porque la verdad Estuvieron impecables Hay que ser francos Los tipos desde que se unieron con Bobby Lashley Están más agresivos Más sólidos que nunca Y creo que esto fue Ayudó muchísimo a que sometieran a sus rivales Pero luego se levantaron demasiado bien Puedo decir yo Los autores de The Lord La verdad Se levantaron demasiado bien Pero con un gran paquete Que usó Montesfort Ayudó una gran victoria Three Profits Ya han clasificado la siguiente ronda Por un boleto para WrestleMania 40 Alegría total para el equipo Bobby Lashley Vamos a ver que pasa en el futuro En el backstage Paul Heyman confirmaba De que Cody Rose está solo Para este último cara a cara Entre Cody Rose y Roman Reigns El jefe tribal ingresaba En el backstage Obviamente estaba en el asesoramiento Juntamente con Paul Heyman Sabiendo de que el carió picante que viene Iba a ser el finitorio Porque se iban a imponer ciertas condiciones Por parte del jefe tribal Roman Reigns Caminando al WrestleMania 40 Luego apareció el jefe tribal Venciendo de que está solo Sin nadie, sin linaje, sin La Roca Solamente con Paul Heyman Que en sí no representa Ni un tipo de amenaza para nadie Así que invitó a que apareciera Obviamente Cody Rose Y aquí empezó el carió picante Las cosas siguieron como querían los dos Porque al final de cuentas Tanto Cody Rose como Roman Reigns Querían minimizarse mutuamente Luego de que en semanas previas La Roca se había metido con la madre De Cody Rose Era algo que nadie pues esperaba Porque obviamente se creía De que La Roca iba a estar por ahí Para atacar a un Cody Rose Que obviamente pues recibió un golpe Baja hace un par de semanas Y ese era quizás el motivo Por lo cual pues Todo sospechaba de que el linaje Solamente quería hacer una trampa A la pesadilla americana Y la verdad Todo se descontroló Porque pues Obviamente Cody Rose Quería ir con todo Pero la verdad Roman Reigns También pisó fuerte la noche De SmackDown Obviamente pues El mismo Roman Reigns Empezó a hablar sobre Como puedes confiar A los otros aliciantes Cuando eramos de equipo De Shield Él estaba tomando el control Y me traicionó ¿Cómo puedes confiar En Seth Rollins? ¿Cómo puedes confiar en él? Pero aún con todo eso El Cody Rose respondió Dijo Yo confío en él Porque él me ha demostrado Que es un buen tipo Y tiene muchas ganas También de salir adelante Y una cosa más Tú no le caes Para nada bien Y luego obviamente También Cody Rose respondió Le dijo ¿Tú cómo puedes confiar En La Roca Si hoy por hoy Es el jefe Pero él es el jefe Máximo Supremo Tiene acciones En WWE En Take You Y obviamente Eso podría afectarte También Y la cosa se puso Tan tensa Que a final de cuentas Rechazó el saludo Que tenía preparado Roman Reigns Con Cody Rose Y así cerramos La noche de SmackDown Obviamente De la tanta mirada De los del linaje ¿Qué te pareció el show? ¿Qué notas les pones A hacer así? Por favor Dejame tus comentarios Allí Y si te gustó el video Pues déjanos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas informado Sobre todo lo de WWE En esta nueva temporada En esta nueva temporada